Caminando por la vida Camino por andar Borra tus huellas, toma las riendas Solo es cuestión de caminar Caminando por la vida Cantaré por el camino Que a esperas y alegrías Me encontré con el destino Que me dijo vida mía Lo mejor ser uno mismo Es mirar hacia adelante Y no perder jamás el rumbo Caminando por la vida Comprendí que lo importante No saber lo que uno tiene Es saber lo que uno vale Que no es cierto esto que cuentan Tanto tienes, tanto vales Que no importa cuando caigas Lo más grande es levantarse Y ahora respira Mira hacia arriba Queda camino por andar Borra tus huellas, toma las riendas Solo es cuestión de caminar Caminando por la vida Cantaré por el camino Que a esperas y alegrías Me encontré con el destino Que me dijo vida mía Lo mejor ser uno mismo Es mirar hacia adelante Y no perder jamás el rumbo Y ahora por ti Y ahora por mí Y ahora porque venga Lo que tenga que venir Y ahora que la suerte Está conmigo Que he decidido mi camino Yo te digo Olvida todo lo que importa Ser fe Caminando por la vida Te encantaré por el camino Que a esperas y alegrías Me encontré con el destino Y él me dijo vida mía Lo mejor ser uno mismo Mirar hacia adelante Y no perder jamás el rumbo